visión funcional del sistema límbico vamos a hacer una revisión del sistema límbico desde su punto de vista funcional y en esta presentación resaltaremos el papel del sistema límbico si haremos referencia a las conexiones más importantes más generales y en una en otra grabación profundizaremos en el aspecto anatómico de este sistema entonces los seres humanos se son al igual que todos los animales tenemos una característica es que somos seres emocionales somos seres emocionales y en nuestra vida diaria tenemos que mantener un equilibrio entre nuestras emociones no estamos en y nuestro raciocinio nuestro intelecto de un apropiado equilibrio depende que podamos afrontar de la mejor manera cada situación en todo momento nos vemos expuestos a estar relacionados a aspectos aspectos que ponen en fuego nuestras emociones somos seres sociales si establecemos relaciones afectivas de igual manera en muchas situaciones podemos vernos en situaciones en las cuales nuestra parte emocional está alterada negativamente estamos deprimidos decaídos angustiados o en el otro extremo tenemos situaciones de intensa alegría y los individuos en esas situaciones se pueden ver en situa en momentos que pueden comprometer su integridad de ahí que los problemas a las alteraciones emocionales ocupan de los primeros lugares en la incapacidad en las incapacidades que se ven actualmente incluyendo jóvenes y adultos las emociones son programas complejos de acciones en amplia medida automáticos en gran medida inconscientes generados a través de la evolución las acciones que desarrollamos se complementan con programas cognitivos y las sensaciones que sentimos de las emociones son percepciones mixtas las emociones es lo que llamamos las que incluimos primordialmente dentro de nuestro sistema límbico y se expresan a través de los sistemas motores entonces esas respuestas motoras pueden ser somáticas respuestas motoras somáticas en las cuales se dan por contracción de músculos estribasciales sí pero de igual manera las expresiones corporales la forma como movemos las manos la forma como cabemos como caminamos y también se expresan a través de nuestro sistema nervioso autónomo en el cual se estas respuestas se dan por contracción de músculo liso músculo cardíaco o glándulas las emociones se reconoce que cumplen un papel muy importante dentro del aprendizaje dentro del aprendizaje dentro del aprendizaje entonces hoy en día en educación se reconoce que para aprender se requiere de estar alegre se requiere sentir para que realmente podamos lograr aprendizajes significativos se aprende lo que se quiere se aprende aquello que aún le gusta en dentro de las múltiples funciones del sistema nervioso autónomo tener del sistema límbico tenemos que reconocer que el principal órgano que regula a este sistema es el hipotálamo el hipotálamo el hipotálamo que de igual manera va a ser el principal el principal regulador del sistema autónomo tenemos muchas respuestas de tipo visceral y a través también del sistema endocrino entonces nuestras emociones afectan todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo todos nuestros órganos internos se ponen en mayor o menor actividad ante una determinada circunstancia clásicamente el sistema límbico nos referimos al sistema límbico como el lóbulo límbico término acuñado inicialmente por Paul Broca entonces en esta cara medial de este hemisferio izquierdo vemos las estructuras que clásicamente se involucran dentro del sistema límbico que son aquellas estructuras que rodean el cuerpo calloso como el giro del cíngulo o circunvolución del cíngulo las áreas sectales la parte medial del lóbulo temporal o lóbulo temporal medial que incluye el giro para hipocampal la formación hipocampal la amígdala cerebral y estructuras hipotalámicas como los cuerpos mamilares el núcleo anterior del tálamo y un importante tracto que es el fórnix el fórnix cerebral dentro de ese lóbulo límbico podemos complementar aparte de las estructuras mencionadas en relación con el giro para hipocampal el área entorrinal área o corteza entorrinal que se encuentra hacia la parte interior anterior del giro para hipocampal de igual manera hoy se reconoce como muy importante dentro de ese sistema límbico a la corteza prefrontal particularmente la corteza prefrontal ventromedial ventromedial esta sería la corteza prefrontal ventromedial esta la dorsomedial la corteza prefrontal ventromedial es un centro de disparo de emociones genera conductas emocionales complejas influencia las respuestas emocionales de culpa o de vergüenza controla emociones primarias elabora emociones sociales y es el soporte de la influencia de lo racional sobre lo emocional está asociada con la puesta en marcha de la compasión entonces nuestra corteza prefrontal particularmente la ventromedial va a ejercer un papel de regulador es el elemento personal el elemento intencional de cada persona en lo que tiene que ver con la expresión de las emociones muy ligado a las emociones debemos reconocer el sistema que tiene que ver con el procesamiento de la información olfatoria entonces evolutivamente el olfato cumple un papel muy importante en todas las respuestas emocionales que lleva que garantizan la supervivencia y mantenimiento de la especie la reproducción recordemos que esa información olfatoria hace sin axis en el bulbo olfatorio si se continúa con la cintilla o tracto olfatorio que se van a dividir en estría olfatoria medial estría olfatoria lateral la estría olfatoria medial va a conducir información a las áreas sectales ubicadas en el giro subcayoso y la estría olfatoria lateral va a conducir información al uncus a la amígdala cerebral y al polo del lóbulo temporal entonces la parte emocional la información de los olores si como hemos dicho muy importante para los animales todos los mamíferos y demás vertebrados si muy importante en el aspecto que tiene que ver con la supervivencia de igual manera en humanos si bien es cierto este sistema no está tan desarrollado es importante en estos aspectos sobrevivencia por ejemplo detectar un olor un olor peligroso humo o en la parte sexual anatómicamente dentro dentro del sistema límbico entonces reconocemos varias estructuras importantes si bien hoy en día esa es esa relación se ha extendido bastante entonces reconocemos como parte importante el hipocampo entonces tenemos un hipocampo derecho un hipocampo izquierdo en esta imagen estamos viendo una vista superior de una disección donde se ha quitado la parte superior del lóbulo temporal y vemos el hipocampo hipocampo derecho hipocampo izquierdo hacia la parte medial visualizamos el giro dentado y vemos como ese hipocampo de ese hipocampo se originan unas fibras que van a van a formar los pilares posteriores del fornis o cruces del fornis que es se dirigen hacia adelante formando el cuerpo del fornis y en la parte anterior van a continuarse con los pilares anteriores o columnas del fornis cuyas fibras en su mayor parte van a llegar a los cuerpos mamilares el fornis está unido por unas fibras comisurales que forman la comisura del fornis o comisura del hipocampo en esta imagen visualizamos un corte coronal a nivel del hipocampo al hacer un corte coronal a nivel del hipocampo a nivel del giro para hipocampal visualizamos el giro para hipocampal conteniendo el hipocampo el hipocampo que en un corte coronal tiene la forma de un caballito de mar por eso se le llama hipocampo y en relación con él encontramos la corteza entorrinal el subículo ubicado más medialmente el giro dentado el giro dentado y vemos como el giro para hipocampal se encuentra en la profundidad del polo inferior del ventrículo lateral polo inferior del ventrículo lateral esta formación hipocampal tiene amplias conexiones dentro de esas conexiones nosotros podemos destacar particularmente la corteza entorrinal es como el sitio receptor de información de la formación hipocampal de la formación hipocampal esa corteza entorrinal va a recibir aferencias de diferentes sitios va a recibir aferencias del giro del cíngulo de las áreas de asociación la corteza asociativa del núcleo vasolateral de la amígdala de la ínsula de la corteza en general del bulbo olfatorio y de la corteza prefrontal entonces tiene una amplia gama de aferencias o de entrada en la corteza entorrinal el subículo lo que llamamos subículo va a recibir aferencias del giro del cíngulo y de la amígdala cerebral de la amígdala cerebral estas estructuras van a de igual manera se van a interconectar al nivel del hipocampo recordemos que el hipocampo tiene tres capas una capa granular que es la más externa una capa piramidal que es la capa intermedia y la capa más interna que es la capa molecular dentro de esas conexiones destacamos las proyecciones que se hacen desde la corteza entorrinal que se van a dirigir al subículo al hipocampo y al giro dentado constituyendo lo que se denomina la vía perforante de igual manera las neuronas piramidales del hipocampo van a aportar fibras que van a continuar con la fimbria del hipocampo y posteriormente con el fornis y que de igual manera van a y fibras centrales que van a cursar por el alveos buena parte de esas fibras que forman el alveos se originan de neuronas piramidales localizadas a nivel del subículo entonces el alveos forma el manto o capa blanca que cubre al hipocampo entonces aquí en esta imagen vemos un poco más en detalle la formación hipocampal entonces vemos el hipocampo con sus tres capas las células granulares las células piramidales y la capa molecular la capa molecular la capa molecular entonces ya hemos mencionado las amplias conexiones que recibe la corteza entorrenal de diferentes fuentes sus proyecciones que se dirigen principalmente a las células granulares del hipocampo formando la vía perforante las proyecciones de las neuronas piramidales del subículo que van a cursar aportando una gran cantidad de fibras al alveos que se van a continuar con la fimbria del hipocampo y luego posteriormente con los pilares posteriores del formes los pilares posteriores del formes las células piramidales del hipocampo aportan fibras al subículo y no mencionamos acá un importante elemento de esas células que se dirigen a través del alveos y que van al giro dentado que forman las llamadas colaterales de Schaffer colaterales de Schaffer el hipocampo está dividido en zonas de acuerdo con base a varios criterios los tipos de sus neuronas las conexiones y las funciones en que participa entonces eso ha llevado a que el hipocampo se divida en regiones CA1 CA2 CA3 y CA4 la denominación de CA1 CA2 CA3 y CA4 hace referencia a la antigua denominación de la formación hipocampal como el cuerno de Amón cuerpo de Amón funcionalmente el hipocampo es un componente muy importante de la memoria es importante en la memoria de corto plazo y en la consolidación de la memoria de largo plazo pero de igual manera tenemos que la parte anterior del hipocampo izquierdo y la corteza prefrontal dorsolateral son importantes en el lenguaje de igual manera que en la corteza se ha descrito una asimetría para la funcionalidad del hipocampo el hipocampo y el lóbulo parietal inferior derecho o giro parietal inferior derecho están implicados en el manejo de relaciones espaciales entonces de igual manera esto es un elemento funcional que es importante en el hipocampo el hipocampo es la estructura del sistema nervioso que presenta mayor plasticidad y dentro de y dentro de esa mayor plasticidad asociada a su papel importante en la memoria y el aprendizaje se han descrito en el cambios a nivel fisiológico cambios a nivel bioquímico y cambios en la expresión de los genes de las células que lo conforman es de destacar que en el hipocampo en el hipocampo se han reconocido poblaciones celulares pluripotenciales o totipotenciales o sea células que conservan la capacidad de diferenciarse de formar nuevas células y dentro de ellas nuevas neuronas y dentro de los cambios fisiológicos es importante destacar lo que se llama potenciación de largo plazo que son cambios en la sinaxis que se dan en las células del hipocampo en respuesta a estímulos repetitivos ¿sí? entonces se generan potenciales de larga duración esos potenciales son más intensos en el giro dentado y en el hipocampo son importantes en la consolidación de la memoria y los estímulos repetitivos pueden provocar cambios moleculares ¿sí? que llevan a que el AMP cíclico active la producción de proteínquinasas involucradas en la fosforilación de proteínas que regulan la transcripción genética dentro de los mecanismos de potenciación de largo plazo es importante destacar el papel que tiene el glutamato ¿sí? que en las sinaxis involucradas en la memoria actúa sobre receptores NMDA NMDA y de igual manera se activan toda una serie de eventos moleculares asociados a la memoria dentro de los muchos circuitos que tiene el sistema límbico uno de los más mencionados en los textos es el circuito de PAPES circuito de PAPES que en esta imagen está representado el circuito clásico como lo describió PAPES está representado en azul entonces en este circuito la formación hipocampal la formación hipocampal se conecta con los cuerpos mamilares del hipotálamo a través del FORNES a través del FORNES entonces cuando el FORNES se dirige hacia adelante ya hemos mencionado y forma los pilares anteriores entonces esas fibras unas van a cursar por detrás de la comisura blanca anterior las fibras poscomisurales que van a llegar a los cuerpos mamilares y otras fibras que no se describen en el circuito de PAPES van a llegar a las áreas sectares los cuerpos mamilares los cuerpos mamilares se van a proyectar al núcleo anterior del tálamo núcleo anterior del tálamo a través del tracto mamilo talámico y el núcleo anterior del tálamo al giro del cíngulo y nuevamente el giro del cíngulo hace su proyección a la formación hipocampal particularmente directamente a la corteza entorrinal con los nuevos estudios y los nuevos avances en la neurociencia se han asociado a ese circuito de PAPES otras estructuras como por ejemplo la amígdala cerebral el hipotálamo el hipotálamo y la corteza prefrontal corteza prefrontal y las áreas y la corteza de asociación parieto temporo occipital entonces este circuito es uno de los sustratos más importantes en lo que tiene que ver con la parte de la consolidación de la memoria en esta imagen que nosotros vemos nuevamente vemos el circuito que hemos mencionado y vemos como dentro de ese circuito anexo a ese circuito aparte de las estructuras mencionadas visualizamos la información olfatoria que llega por la cintilla olfatoria a los núcleos sectales y a la amígdala cerebral de eso también es importante tener presente la forma como la información es conducida al giro del cíngulo y viaja por el fascículo del cíngulo y de igual manera las proyecciones que se hacen a la corteza de asociación parieto temporo occipital y la corteza de asociación prefrontal relacionado con la parte del sistema límbico uno de los elementos importantes es lo que tiene que ver con el dolor el dolor entonces recordemos que hay unas vías del dolor unas vías que llamamos directas que viajan desde los receptores no susceptivos a través de la vía espinotalámica lateral a través de la vía espinotalámica lateral o el sistema anterolateral que hace sinaxis en el núcleo ventral posterior del tálamo lateral si la información viene del cuerpo y medial si viene de la cara y desde el tálamo esa información va a presentar conexiones importantes con el lóbulo de la ínsula con el lóbulo de la ínsula y con la corteza somatoestésica del giro poscentral o área primaria de la sensibilidad general si y de igual manera pues estas conexiones que se establecen con la ínsula son importantes en aspectos emocionales del dolor la otra vía que es la vía indirecta que involucra el vías a través de la formación reticular si va a inactar con la amígdala cerebral con la amígdala cerebral y con la corteza singular particularmente la parte anterior del giro del cíngulo todas estas vías y estas conexiones son importantes en aspectos emocionales destacamos que la ínsula está relacionada si en aspectos emocionales del dolor pero de igual manera en aspectos en respuestas producidas ante estímulos gustativos y olfativos la ínsula es una plataforma para las sensaciones y para activar emociones en ella se hace una representación de las vísceras y se ha descrito que interviene en aspectos como el sentir admiración y compasión en conjunto con la parte anterior del giro del cíngulo la parte anterior aquí está el giro del cíngulo y en él se ha descrito una diferenciación funcional entonces se ha reconocido una parte autonómica asociada a aspectos emocionales un área vocal que tiene que ver con la parte emocional ligada a nuestra expresión verbal particularmente un área involucrada en el significado emocional que se le da a la sensación dolorosa áreas relacionadas con aspectos relacionados con la vejiga urinaria y dentro de esas funciones hay una conexión importante entre la corteza motora suplementaria y el giro del cíngulo se ha visto que la estimulación de esa corteza motora suplementaria y de la parte anterior del giro del cíngulo produce risa produce risa la amígdala cerebral la amígdala cerebral está ubicada en la parte medial del del lóbulo temporal lóbulo temporal medial y se reconoce que es un complejo nuclear donde se reconocen el grupo varios núcleos el grupo vasolateral el grupo central y el grupo medial o córtico medial hacia esta parte estaría el grupo medial o córtico medial vasolateral y el central la amígdala tiene muchas funciones asociadas al sistema límbico dentro de ellas podemos reconocer que la amígdala media los procesos neurales que otorgan a la experiencia sensitiva una significación emocional la amígdala influencia en las reacciones emocionales conductuales particulares ante situaciones que tienen un componente emocional fuerte es muy importante en la experiencia del miedo del miedo y de la ira la estimulación del núcleo vasolateral produce reacciones de miedo huida y si se incrementa la estimulación produce reacciones de agresividad y cólera la estimulación del núcleo córtico medial produce una actitud de sumisión y sometimiento en animales de experimentación los núcleos de la amígdala presentan una gran cantidad de conexiones aquí destacamos las conexiones al núcleo lateral de la amígdala ¿de dónde provienen esas conexiones al núcleo lateral de la amígdala? provienen de estructuras del tallo cerebral como del núcleo del tracto solitario ¿sí? del locus ceruleus aferencias noradrenérgicas del núcleo parabraquial del núcleo parabraquial y de núcleos talámicos de relevo sensorial de relevo sensorial de relevo sensorial ¿sí? de igual manera el núcleo lateral de la amígdala recibe una amplia cantidad mantiene una amplia cantidad de aferencias de la corteza cerebral ¿sí? de las áreas somatoestésicas de las áreas auditivas de las áreas visuales ¿sí? de las áreas visuales ¿sí? del hipocampo ¿sí? aferencias noradrenérgicas del locus ceruleus ¿sí? de la corteza órbito frontal y del lóbulo de la ínsula o de la corteza de la ínsula en relación a estas conexiones a estas conexiones se ha sugerido que esas conexiones están son muy importantes en la evaluación emocional del dolor en la evaluación emocional del dolor ¿sí? aquí tenemos una tabla donde resumimos la parte funcional de esas conexiones ¿sí? entonces particularmente tenemos que las eferencias del núcleo central de la amígdala a la sustancia gris periacoductal ¿sí? a la médula espinal y a los núcleos al 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 tracto rafé espinal están relacionadas con la regulación del dolor regulación del dolor las conexiones a la sustancia gris periacoductal ¿sí? ya están están se han involucrado en respuestas de como quedarse helado como quedarse quieto ¿sí? quedarse quieto las proyecciones de locus ceruleus ¿sí? son importantes en la regulación de los estados de ánimo estados de alerta ¿sí? las eferencias ¿sí? que utilizan como neurotransmisor neuro norepinefrina particularmente las que se dan al al núcleo del tallo cerebral se han involucrado se han relacionado con taquicardia e hipertensión taquicardia e hipertensión ¿sí? las eferencias al hipotálamo y al núcleo dorsal del vago se han relacionado con disminución de la frecuencia cardíaca y con síncope o desmayo síncope o desmayo las proyecciones al hipotálamo ¿sí? van a influenciar la liberación de hormonas como la corticotropina hormonas que han sido se reconocen importantes en la respuesta de estrés y las proyecciones al núcleo parabraquial ¿sí? particularmente el núcleo respiratorio a nivel medular se ha visto que producen una hiperventilación entonces de esa manera vemos el amplio gama de funciones de la amida de la cerebral las referencias del núcleo central ¿sí? ya se ha ya las hemos mencionado acá ¿sí? al núcleo parabraquial ¿sí? al núcleo dorsal del vago ¿sí? ya al núcleo dorsal del vago a la formación reticular esas referencias al núcleo dorsal del vago se han relacionado con el síncope vasovagal o neurocardiogénico que es la respuesta del mayo ante la vis ante la visión de sangre ¿sí? el otro tracto importante de la amígdala es la estría terminal que conecta a la amígdala cerebral particularmente al núcleo central ¿sí? se dirige hacia atrás luego bordea el tálamo ¿sí? y va a conectar a la amígdala con el hipotálamo con el hipotálamo con las áreas sectales y con el núcleo del lecho de la estría terminal núcleo del lecho de la estría terminal ¿sí? las referencias las referencias aferencias de la estría terminal ¿sí? hacen sinaxis en el núcleo anterior del tálamo y en los núcleos laterales ¿sí? se ha visto que la el núcleo del lecho de la estría terminal presenta mayor actividad que la amígdala cerebral en estados de ansiedad ¿sí? en estados de ansiedad y de igual manera hay que reconocer ¿sí? que la amígdala fuga ventral la vía amígdala fuga ventral presenta conexiones con el núcleo accumbens que se han relacionado también con las alteraciones asociadas a la esquizofrenia las proyecciones que se realizan de la amígdala a la sustancia gris periacoductal se ha sugerido que están implicadas en respuestas como quedarse inmóvil o huir entonces aparte de la función de la sustancia gris periacoductal como centro de regulación endógeno del dolor también se ha involucrado en este tipo de respuestas la amígdala en estudios utilizando resonancia magnética funcional en las cuales a un individuo se le presenta varios estímulos por ejemplo se le presenta a una persona con voz temorosa y cara de terror se ha visto que esta es la situación que genera una mayor actividad de la amígdala cerebral sí entonces aquí tenemos la respuesta que presenta el individuo ante un estímulo de alguien con una voz temorosa una voz temerosa y con cara feliz sí que es la que está representada acá y en menor grado se activa la amígdala en respuesta a la visualización de individuos con voz alegre sí y voz temerosa como en el caso acá de esta respuesta y la que menor respuesta produce es la de el individuo de una voz alegre alegre y una cara feliz entonces lo que confirman los hallazgos de la relación de principalmente de esta amígdala de la amígdala con situaciones de aversión de miedo de huido en esta imagen que nosotros tenemos acá si vemos como la mayor parte de las vías sensoriales la mayor parte de las vías sensoriales como la vía auditiva que más se ha estudiado pero igual todas las otras vías sensoriales que hacen relevo sináctico en el tálamo en este caso en el núcleo geniculado medial y se proyectan a la corteza auditiva para asinactar con la amígdala especialmente el núcleo vasolateral el núcleo vasolateral de la amígdala que es el que más recibe amplias conexiones de la corteza cerebral y ese núcleo vasolateral va a establecer conexiones con el núcleo central de la amígdala que va a través de varias conexiones va a generar diferentes tipos de respuestas por ejemplo las conexiones que tiene con los núcleos basales va a influenciar las respuestas motoras somáticas las respuestas motoras somáticas las conexiones que establece por ejemplo con el hipotálamo va a influenciar las respuestas autonómicas autonómicas y de igual manera las conexiones con la sustancia grisperia cuaductal va a influenciar nuestras reacciones conductuales de esta forma la amígdala regula en buena parte toda la parte emocional ligada a los estímulos sensoriales uno de los ejemplos más clásicos que se puede que se describen es la los estímulos de miedo como producen como por ejemplo las serpientes las arañas donde la la amígdala es como el centro el centro disparador de todas nuestras respuestas de todas nuestras respuestas asociadas a una situación de peligro de una situación de peligro que llevan a que o corramos si es el caso o a que nos quedemos completamente quietos en otras situaciones un componente del otro componente del sistema del sistema límbico es lo que llamamos el sistema mesolímbico que involucra las conexiones entre el área tegmental ventral localizada en el tegmento del mesencefalo tegmento del mesencefalo que se proyecta al núcleo acúmbens si al núcleo acúmbens utilizando como neurotransmisor dopamina si y proyecciones directas dopaminérgicas a la corteza prefrontal a la corteza prefrontal este sistema de conexión si es que involucra al área tegmental ventral a la cúmbens y a la corteza prefrontal es un circuito que se ha asociado con situaciones de placer de recompensa placer de gratificación pero de igual manera en esa vía se han descrito que las drogas pueden actuar a nivel de receptores de receptores de receptores ubicados particularmente en el núcleo acúmbens entonces se han descrito receptores de opiáceos cocaína canabinoides anfetaminas opioides etanol nicotina y los estudios funcionales han mostrado que en 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 pacientes en personas adictas a la cocaína se presenta una mayor actividad una una mayor actividad de receptores de dopamina tipo de 3 de tipo de 3 entonces los los tratamientos que pretenden abordar las adicciones han querido actuar sobre esta vía y se es allí donde se han involucrado sin resultados no no muy halagüeños hasta la fecha aquí tenemos una una comparación entre la el la amígdala y el núcleo acúmbens entonces acá está la función predominante la amígdala es predominantemente un centro de respuesta de aversión el de ira la el acúmbens un centro de de gratificación la estimulación la estimulación de la de la amígdala produce ira sí ira e irritación la estimulación de la de la de la cumbe produce placer bienestar sí en las lesiones de la amígdala se han visto asociadas a estados de hiperoralidad hiperfagia hipersexualidad incapacidad de responder ante estímulos peligrosos sí de peligro sí las lesiones en la en el núcleo acúmbens se han asociado a adicciones y a conductas impulsivas en lo que tiene que ver con el con los neurotransmisores se reconoce en la amígdala como más importantes neurotransmisores el glutamato la serotonina la norepinefrina la epinefrina y la dopamina sí de igual manera en el acúmbens se han encontrado receptores para estos neurotransmisores pero predominan en ellos los receptores de dopamina en el acúmbens mientras que en la amígdala predominan los receptores de glutamato otro elemento que tiene que asociado al sistema límbico son las áreas sectales sí las áreas sectales que reciben información alfatoria y que están conectados sí con los núcleos amenulares a través de la estría medular a través de la estría medular de igual manera estas áreas sectales van a recibir aferencias importantes de la amígdala cerebral de la amígdala cerebral sí y de igual manera sí se menciona aquí el núcleo avenular sí ubicado por delante del colículo superior y su principal tracto de proyección que es el tracto avenulo interpeduncular o fascículo retroflexo la estimulación de las áreas sectales en animales desencadena respuestas de furia y su destrucción reduce su capacidad de agresión lo que evidencia que no tenemos una sola estructura involucrada en un tipo de respuesta de igual manera el hipotálamo también contiene núcleos que están relacionados con este tipo de respuestas esta imagen vemos en mayor detalle las proyecciones secto hipocampales secto hipocampales que viajan a través del fornis y que utilizan como neurotransmisor la acetilcolina sí proyecciones de las áreas sectales al hipocampo sí involucradas en procesos de memoria el otro elemento que se menciona asociado al sistema límbico es lo que llamamos los las las estructuras ubicadas en la porción en el telencefalo basal sí en la porción basal del telencefalo que involucra sí a los núcleos sectales a los núcleos sectales al núcleo basal magnocelular o núcleo basal de Meiner que se encuentra hacia esta zona poco más hacia toda esta zona lo que anteriormente se llamaba la zona innominada sí entonces se reconoce que ese estos dos núcleos son los principales núcleos colinérgicos del sistema nervioso sí las referencias de los núcleos sectales al hipocampo y las del núcleo basal magnocelular a toda la corteza cerebral sí a toda la corteza cerebral con una mayor densidad de proyecciones a la corteza prefrontal entonces lo que hace lo que hace suponer que esta estructura se relaciona con múltiples procesos asociados a la actividad cortical y es importante porque está el daño del o atrofia del núcleo basal humano celular está relacionado con la etiología de la enfermedad de Alzheimer como una de las causas de la enfermedad de Alzheimer entonces en pacientes con Alzheimer se han encontrado hasta un cincuenta por ciento de pérdida de las neuronas coronilérgicas en el núcleo basal magnocelular y en los núcleos sectales lo que ocasiona una disminución o una disminución de la función del hipocampo particularmente por las proyecciones secto hipocampales y una afectación de todas las los lóbulos de todas las áreas corticales sí particularmente en los lóbulos frontales donde hay una mayor densidad de estas fibras acá reconocemos nuevamente las las conexiones de la corteza con las estructuras del sistema límbico sí y sus conexiones con los núcleos basales para la respuesta de tipo motor particularmente somático con el hipotálamo para respuesta de tipo autonómico y respuesta de tipo endocrin entonces todas estas conexiones entonces vemos en ellas vemos como el hipotálamo sí que es el principal centro regulador del del sistema nervioso autónomo límbico a través de conexiones con la amígdala sí y conexiones con el núcleo accumbens va a influenciar nuestras respuestas motoras las respuestas motoras que se presentan ante estímulos de contenido emocional a través de sus de la regulación del sistema nervioso autónomo el hipotálamo va a regular las funciones autonómicas de los órganos y de igual manera a través de las hormonas sí que a través de que influye en la glándula en la en la glándula hipofis pues va a ser importantes en el mantenimiento de la homeostasis y obviamente con las conexiones con la formación reticular va a ser muy importante en el en los ciclos de vigilia y de sueño ciclo de sueño y vigilia entonces acá en esta imagen es para recalcar nuevamente sí la amplia conexiones colinérgicas del núcleo basal magnocelular a toda la corteza cerebral esta diapositiva que es que se está visualizando podemos ver cómo se sintetiza en buena parte lo que hemos hablado los estímulos sensoriales sí que se perciben a nivel de la corteza cerebral donde se integran y se asocian sí todas estas áreas corticales están conectadas con el sistema límbico sí sistema límbico que son los que generan los diferentes tipos de emociones y las estructuras del sistema límbico amígdala hipocampo núcleo accumbens sustancia grisperia coaductal sí a través de conexiones con el hipotálamo van a iniciar y a influenciar nuestras respuestas motoras somáticas voluntarias o involuntarias nuestras respuestas autonómicas sudoración piloerección sí nuestras respuestas endocrinas por ejemplo aumento de la producción de catecolaminas sí de producción de noradrenalina de adrenalina y de igual manera se ha visto que estos sistemas están estrechamente relacionados con nuestro sistema inmunológico de tal manera que hoy en día reconocemos que la parte emocional influye mucho en nuestro sistema inmunológico estados de tristeza de ansiedad de desespero ya de frustración deprimen el sistema inmunológico y estados de alegría de ánimo de motivación mejoran las condiciones de nuestro sistema nuestro sistema inmune un elemento que está relacionado también y que no vamos a no vamos a detallar solamente a mencionar pero que también se ha relacionado con el sistema límbico es el cerebelo aparte de las funciones motoras asociadas a este importante órgano se ha encontrado que diferentes lesiones del cerebelo se han asociado con estados alteraciones del del ánimo o de enfermedades mentales como la esquizofrenia como el autismo como la depresión como la depresión entonces el cerebelo también es una estructura que hay que tener en cuenta en futuras revisiones en su papel con el sistema límbico ya en esta parte final de nuestra exposición pues vamos a hablar de algunas alteraciones muy brevemente porque cada una pues da para para dedicarles mucho tiempo entonces una de las enfermedades que hoy en día se considera una epidemia por su alta incidencia en la población es la enfermedad de alzheimer de alzheimer donde se encuentra una severa atrofia del óvulo temporal que compromete al hipocampo sí y compromete de igual manera al núcleo basal magnocelular o núcleo basal de miner que estaría ubicado más o menos acá a este nivel ventralmente a la comisora blanca anterior de igual manera estas estas lesiones están asociadas alteraciones en la corteza si aumento en el tamaño de los surcos corticales con una consecuente disminución de la corteza aumento del tamaño de los ventrículos si otras enfermedades una que es muy frecuente la depresión si la depresión también si la fatiga la pérdida del ánimo la pobre concentración si la preocupación constante asociada ya a esta a estos estados en los cuales se ha visto que hay hay una relación entre esos cambios y la de la las alteraciones en receptores para la serotonina si la serotonina el síndrome posparto si que es algo que tienen que enfrentar los psicólogos con bastante frecuencia cambios en la parte emocional de la de la mujer después de dar a luz si los estados de ansiedad si los estados de ansiedad de pánico si los estados de ansiedad de pánico donde se han involucrado neurotransmisores alteraciones en los circuitos límpicos en que participan la serotonina la norepinefrina y el GABA el síndrome obsesivo convulsivo de igual manera es otro elemento y tal vez el más de el que podemos el que el más ampliamente estudiado es la esquizofrenia si en la cual se encuentra que hay afectación de los circuitos asociados al sistema mesolímbico si los circuitos que involucran el área tegmental ventral el núcleo accumbens si y la corteza prefrontal donde se han reconocido alteraciones de igual manera en en los receptores para serotonina pero principalmente los receptores más la la neurotransmisión más afectada es la de los receptores de dopamina si de dopamina en 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 esta en esta entidad hay está aument esos receptores parece que están disminuidos y por tanto la dopamina produce un efecto más un efecto más 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 fuerte esta es una enfermedad que se considera es hereditaria hay cambios morfológicos en el cerebro aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales se produce una severa atrofia en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal medial se observan neuronas aberrantes en la corteza entorrenal y en la sustancia blanca se encuentra una disminución de la función de las áreas prefrontales particularmente asociadas a la a la a la sobre a un efecto aumentado de la dopamina si y el el esta esta acción más que el aumento en los niveles de dopamina si se ha relacionado con un aumento de la actividad de los receptores posinácticos localizados en la corteza prefrontal en las y en las células del núcleo cumbens en las neuronas estrelladas y espinos otro ejemplo es el el síndrome de estrés postraumático donde hay afectación de los circuitos del sistema límbico donde eventos traumáticos como la guerra la muerte los asesinatos la tortura producen secuelas y alteraciones graves en la parte emocional de los individuos que requieren un tratamiento psiquiátrico para poder para mantener un poco para evitar el efecto dañino y deleterio de estos estados con esta con esto terminamos nuestra presentación y termino con esta reflexión primero esto era una visión funcional queda pendiente que hagamos una revisión más en detalle de la parte anatómica del sistema límbico y segundo esta reflexión la consolidación de los aprendizajes de aprendizajes significativos y el pensamiento crítico se adquiere con la lectura el estudio de libros de una manera amena y rigurosa en cada disciplina en nuestro caso en la la neuronatomía los textos de neuronatomía los textos de neurociencia sí y tenga tener presente que los textos en su gran mayoría sino en suma totalidad cuando son textos que son escritos por autoridades sí de universidades de prestigio con una amplia experiencia en la enseñanza y en la investigación y de igual manera es importante la lectura de los libros de divulgación científica no solamente los libros de texto sino que indaguemos libros de personas con un amplio reconocimiento como acá este neurólogo español portugués Antonio Damasio que la lectura de todos los textos y obviamente si se requiere entrar en detalle en un campo específico la lectura de los artículos científicos es la que nos da la que realmente nos va a consolidar un conocimiento apropiado de cualquier área del conocimiento muchas gracias por su atención